Mueve la cadera, mueve la cintura, ponle condimento, ponle sabrosura Te estoy mirando a la cara, te encuentro alegre en los ojos De darte una serenata, mamita mira mi antojo y dice Mueve la cadera, mueve la cintura, ponle condimento, ponle sabrosura Mueve la cadera, mueve la cintura, ponle condimento, ponle sabrosura Bailar contigo me encanta, mirándote me levanto Las ganas no se me aguantan, si bailas cuando yo canto Y dice Mueve la cadera, mueve la cintura, ponle condimento, ponle sabrosura Mueve la cadera, mueve la cintura, ponle condimento, pon sabrosura Repítelo Te estoy contando los pasos de donde viene tu gozo Me gusta como te mueves sacando el agua del pozo Pero me gusta como te mueves sacando el agua del pozo Y dice Mueve la cadera, mueve la cintura, ponle condimento, ponle sabrosura Mueve la cadera, mueve la cintura, ponle condimento, ponle sabrosura Que ahora te voy a enseñar ¡Ey! ¡A bailar! Sacando el agua del pozo Mueve la cadera, mueve la cintura, ponle sabrosura Y mira como va ¡Cabina! Mueve la cintura, ponle condimento, ponle sabrosura ¡Ey! ¡Ey! Mueve la cadera, mueve la cintura, ponle sonribilio Yuck, m써 it, ponle sabrosura Gracias.